Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del Vlog del Ranchero, pues es lunes, inicio de semana, y así comenzamos la semana, comenzamos, pues es una semana muy fría realmente, amaneció un poco congelado en todo, pero pues ya no se compara como los días anteriores, esperemos que en esta semana terminemos este bloque y nos acerquemos un poquito más hacia los otros locos que nos quedan más cerca, ya que pues es el bloque más retirado que tenemos, así que pues espero nos acompañe y vamos a ver hacia donde nos mandan, a que otro lugar nos vamos a seguir jodando, ya que este ya es los últimos días acá, que vamos a andar en esta área, pues no habiendo más que decir vamos a ver que les parece este video de esta semana, así que así se descubrió la semana. ¿Listo? ¿Al contrato? Como ven amigos, así es como va quedando ya el suelo tapizado de ramas con hojas, ya que no se le cayeron, así que pues pueden ver como está quedando por eso de ramitas y así quedaron los arbolitos ya acomodaditos, miren, que bonito, que diferencia. Son listos para empezar la cosecha para este nuevo año 2023, miren que chulada, eh, poco a poco vamos a ir logrando, poco a poco sacando la poda, más adelante vamos a ver como se ven desde arriba, todo el panorama, vamos a calabar estas mini tijeras, chiquitas, desde de 1,4 de pulvera, de 1 y 1,4 de pulvera, vamos a ver las grandes, pero no están tan pesadas, vamos a ver estas, gordo, voy a calar las chiquitas ahora, voy a calar las chiquitas como las que traes, las mini, a ver, tal, están chiquititas, son para cortar rosales, el jardín eso ya la agarraste lo malo es que no me gustan porque no alcanzo muy alto hasta que se nos hizo que saliera el sol hasta que nos dejó ver el sol llevamos la poda que vamos a medio bloque nos falta una esquinita nomás para cambiarnos a otro allá se le mira la maceta más al chiquilín voy a hacer un acercamiento al chiquis allá se mira que está sentado como sopilote arriba en la escalera chiqui que se haya sentado bueno una de las cosas más bonitas de venir al campo es la hora de la comida a la hora de la acompáñenos aquí ya va toda la racía atendida para la comida para la papilín para pipilín bueno pues vamos a comer invitamos pues ya armamos la mesa ya nos echamos un taco de aquí de carrerita admirando estos paisajes una chula de comer con estas vistas a la hora de lunch time dan ganas de quedarse aquí sentado nada más mirando el paisaje pero hay que trabajar bueno amigos pues ya comimos ahora hay que levantar todo este tiradero para ir a seguir dándole duro y macizo parece que aquí los amigos ya están sentados no se quieren levantar pero yo tengo que recoger mi tiradero acá mira mi mesita que apenas la armé ahí está dos tres no por lo que mira si jaló este invento de la mesilla que me hice para poder comer acá bueno vamos a levantar ahorita todo este tiradero la mini mesa 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 la moneda la mini mesa Gracias por ver el video. 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 En el próximo video continuamos con la poda. Cuídense. Hasta luego.